Yo no sé quién fue el que dijo que la cosa no está buena Que necesita el sentimiento de ayer Que le perdieron la atención a la sabrosa maracha Y que niñas somos tú, no, tampoco le sabias son Como nosotros estamos preparados pa' cualquier cosa Y es la verdad Con anticipación hicimos esta maracha Pa' que bailen las muchachas y los muchachos también Porque la pareja solo necesita pararse en la pista Y ponerse a bailar, el ritmo sabroso la llevan gozando Se quedan bailando y no quieren parar Que buena está mi guaracha, vamos a bailarla en un solo pie Pero que buena está mi guaracha, vamos a bailarla en un solo pie Tú ven Que buena está mi guaracha, vamos a bailarla en un solo pie Ay yo te digo que te va a gustar Porque mi guaracha no se puede igualar Que buena está mi guaracha, vamos a bailarla en un solo pie Ay mira que bonito y sabroso, yo quiero bailarla en un solo pie Que buena está mi guaracha, vamos a bailarla en un solo pie Que buena está mi guaracha, vamos a bailarla en un solo pie Con mi negrita lo bailarla en un solo pie Con mi negrita lo bailo yo, en un solo ladrillito Que buena está mi guaracha, vamos a bailarla en un solo pie Lo bailan en Nueva York, Colombia y mi Puerto Rico Que buena está mi guaracha, vamos a bailarla en un solo pie Pero que rico Y dice así Y dice así Pero que buena está mi guaracha, vamos a bailarla en un solo pie 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 Y a aquel que no sepa le voy a enseñar Vamos a bailarla en un solo pie Santa pareja bailador Vamos a bailarla en un solo pie Vacílala como yo Vamos a bailarla en un solo pie 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 Y dice muy bien que te va a gustar Vamos a bailarla en un solo pie Escucha que bonito para guarachar Vamos a bailarla en un solo pie Pero que buena está, que buena está Vamos a bailarla en un solo pie Gozala que me la voy a llevar Música